Mirá, estaba yo acá al frente y pasaron de pronto tres caballos sueltos, los tres, a muchísima velocidad. Por lo que dicen, ya viene de hace unas cuadras atrás y uno no pudo frenar y se chocó al auto, directamente. ¿Había de ir adelante al auto? No, por suerte no, porque acabo de dejar mis hijos en un cumpleaños, pero sí, yo normalmente estoy en la sillita del auto, ando con dos criaturas, acabo de estacionar, baje y bueno, cuando me di vuelta pasó esto. ¿Sabés de quiénes son los caballos? No, no tenemos ni idea y bueno, por supuesto que no nos vamos a enterar, no sé, y estaban sueltos, no había carro, no había nadie. Sí pasaron unas personas corriendo que no sé si habrán sido dueños o andaban atrás de los caballos, porque sí. ¿Un caballo impactó de frente la cola del auto? Sí, o sea, es como que intentó frenar y no lo logró y se fue con todo sobre el auto. ¿Has podido llamar, comunicarte con el EDECOM para ver si te dan alguna respuesta? No, no me pude comunicar todavía con el EDECOM, así que bueno, espero que lo pueda hacer, porque por otro lado el auto estaba bien estacionado y bueno, es un lugar previsto para estas cosas. Además, pasaron a muy alta velocidad, doblaron, es decir que pueden seguir produciendo daño a cualquiera, porque si hubiese habido un niño o algo en la vereda, lo mata. Recordemos que estamos en San Martín al 400, es una zona muy próxima a la Plaza Roca, pleno centro. Pleno centro, hay chicos, están saliendo chicos de la escuela, o sea, por suerte golpeó con un auto y no con una persona. ¿Iban a alta velocidad, por lo que decís? ¿Pueden haber estado escapando de algún sector? Sí, venían realmente muy fuertes. De hecho, cuando sentimos el ruido, salimos, yo estaba aquí al frente y salimos a ver qué pasaba y en eso vimos que chocó con el auto. ¿Importantes los daños materiales en tu auto? Sí, totalmente. Yo no sé si esto, el seguro, que es un seguro total, lo cubre o quién se hace cargo, porque un responsable tiene que haber. ¡Suscríbete al canal!